Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a una nueva edición de Maestros Mexiquenses, este espacio que la Subsecretaria de Educación Básica tiene para hacer un reconocimiento a los docentes destacados en su trayectoria, en su vida profesional. Y en esta ocasión tenemos el inmenso gusto de tener a la maestra María del Carmen Luna García, ella es licenciada de Educación Preescolar y tiene toda una trayectoria de 29 años en la docencia, comenzando leyendo su ficha maestra como maestra de grupo, posteriormente como directora escolar, como auxiliar de supervisión, como supervisora y actualmente labora en la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos. Sea muy bienvenida maestra, esta es su casa y vamos a intentar tener una charla que pueda retroalimentar a todos nuestros compañeros docentes. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación y bueno, qué honor estar aquí con ustedes. Maestra, pues nuevamente bienvenida y me gustaría que comenzáramos platicando sobre el origen de este gusto que tiene usted por la vocación, perdón, por la docencia, el origen de la vocación por esta profesión docente. Entiendo que usted viene de familia de maestros desde bisabuelos, platíquenos un poquito sobre eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues nací en una familia de maestros, como lo decías, mis bisabuelos, el maestro Anselmo Camacho, que es mi bisabuelo, los dos por parte de mi mamá y mi papá maestros, mis padres, mis abuelos, y bueno, pues yo creo que eso también, cuando uno nace en esa cuna, pues observa, distingue lo que es la parte humana, y el ser maestro, pues no es para todos, yo creo que es muy importante saber que la calidad humana y el don de servicio, pues se nos da. Entonces, bueno, pues aparte de eso, yo acompañaba mucho a mi mamá las actividades de su escuela, cuando era niña, tenía siete años, iba a las escuelas, cuando estaba en grupo, me encantaba cómo tenía la atención de los alumnos, y era muy exigente, me acuerdo muy, muy bien. Después, cuando fue directora, me encargaba los grupos cuando los maestros no iban a la escuela, y eso, bueno, yo lo disfrutaba. A los diez años, estar frente a treinta chicos de tercer grado, lo recuerdo muy bien, me encantaba contarles cuentos, y yo atraía la atracción, yo sentía que me escuchaban, que me veían, que me entendían y se adentraban a los cuentos. Entonces, ya es que llegaba la hija de la directora, era ir a contar cuentos a todos los salones, eran como quince salones, me acuerdo muy bien. Entonces, ahí como que me llamó esa vocación de poder estar frente a alumnos, frente a personas, y bueno, pues yo creo que no me equivoqué, elegí esta carrera y la volvería a tomar si volviera a nacer. Pues prácticamente, por decirlo de alguna manera, usted nació en un aula. Sí. Y si desde su bisabuelo, abuelo y sus padres, o particularmente su mamá, ejercieron como docentes, ¿qué le aprendió usted a cada uno de ellos para convertirse en la maestra que es actualmente? Creo que ese, ya lo había comentado, ese don de servicio, el siempre entregarse a los demás, el ayudar a los demás. Cuando yo elegí estar en la normal educadora, donde estudié, mi mamá me decía, no, cómo crees, otra cosa, mercadotecnia, había muchas carreras así, ¿no? No, no, esto es este, le digo, esto es lo mío, mami, o sea, quiero estudiar para maestra como ustedes. Y bueno, de la familia, después de mis alumnos, fue la única, fui la única. Y bueno, pues ellos muy contentos de que yo haya elegido la carrera. Entrando a la normal, estudié en la normal 3 de Toluca, antes, en mis tiempos, hace 29 años, era la normal de educadoras. Entonces, era una exigencia increíble. Me gustaba mucho el que nos exigían la directora, desde la puntualidad, desde cómo nos vestíamos, cómo nos peinábamos, cómo nos dirigíamos. Y yo decía, ay, hasta me siento en casa, porque así era mi mamá. Entonces, yo aprendí eso, esa disciplina. La disciplina en casa era básica, había horas para leer, había una hora para ver la televisión. El horario de comida era básico y era el que no llegó, no comía casi, casi. Mi mamá era muy exigente. Yo creo que aprendí eso, de una disciplina. Mi papá era muy disciplinado también en sus horarios, inmensamente puntual. Les aprendí muchísimo, muchísimo. Pero, sobre todo, esa entrega, era una mística increíble que yo los veía y decía, wow, algún día voy a ser una buena maestra como ellos. Son 29 años de servicio, maestra. Estamos hablando de 1994. En aquel tiempo, pues, era un país completamente distinto. ¿Cómo ha cambiado la educación? Qué bonita pregunta, porque lo comento con mis compañeras de generación. Nos ha tocado vivir tanto. Tres reformas, este... Los alumnos son muy diferentes. Hace 25 años eran niños inquietos, pero bueno, hoy veo mis respetos para las maestras que tienen grupo. Ha evolucionado totalmente la educación. El mundo gira hoy en la tecnología increíblemente avanzadísima, donde, bueno, pues, nos hemos tenido que preparar. Los que ya tenemos estos años caminando sobre esto, pues, nos hemos tenido que actualizar, que preparar. Ha cambiado todo. Creo que ha cambiado todo. Lo único que no cambia, pues, es esa vocación que tenemos, ¿no? Y que nos tenemos que seguir preparando para estar a la altura del tiempo actual, ¿no? Como decíamos al comienzo de esta charla, maestra, usted comenzó como maestra de grupo, después fue directora escolar, supervisora, es decir, de alguna manera ha recorrido el camino institucional. Y también habla de liderazgo. ¿Cuál es el papel de liderazgo, desde su punto de vista, en el desarrollo profesional? No, pues, el ser líder es el que puedas influenciar positivamente en las personas con las que trabajas o en el grupo donde estás liderando, ¿no? Es el que las personas que están a tu lado también se desarrollen. Es avanzar juntos. Y, bueno, pues, bien lo dices, desde el grupo, el estar incentivando a niños de cinco años, era increíble. Desde ahí creo que ese don se me ha dado, ¿no? El poder influenciar en los chicos y sobre todo en las familias. O sea, incidíamos en las familias enteras. A mí me gustaba trabajar mucho en, este, desde la familia, ¿no? En valores, pero desde la familia. Tuve la oportunidad de estudiar la maestría y no te dije que estudié la maestría porque soy licenciada, no me he titulado, pero estudié la licenciatura en educación, la maestría, perdón, en educación familiar. Y eso me permitía trabajar muy, muy con las familias. En preescolar estuve trabajando en primarias y secundarias. Cuando me dan la oportunidad de ser directora me dan un nombramiento porque antes eran también por escalafón y eso ha sido una gran oportunidad para mí, un gran aprendizaje, el poder trabajar desde grupo y luego estar trabajando como directora comisionada porque tenía multigrado, pero aparte la dirección. Y cuando fui directora escolar, magnífico, porque también ese liderazgo me permitía, pues motivar a ocho compañeras, creo que la escuela avanzó muchísimo en infraestructura, académicamente, era un gran grupo, ¿no? Personas, de personas que eran las familias o los padres de familia, los docentes, los directivos y, bueno, la comunidad que era importante también atraer la atención de que, bueno, era la mejor escuela de la comunidad, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo. En 29 años, maestra, también ha visto muchas generaciones pasar por las aulas. Cuéntenos alguna experiencia que haya sido particularmente positiva para usted en estos 29 años. Todo, o sea, no puedo creerlo que ya sean los 29 años. Parece que fue ayer. Se me fueron rapidísimo. Y lo más bonito es que he disfrutado cada etapa, cada función. Desde ser docente, que, bueno, la extraño porque era divertidísimo estar en grupo, el tirarte con los niños, el ensuciarte, el jugar, el estar con ellos como una niña era increíble. Entrabas al aula, era padrísimo que traías tú aquí mil problemas, el estrés de otros asuntos, y llegabas al salón y se te olvidaba, pero todo y todo. Era padrísimo disfrutarlo. Entonces, yo he disfrutado cada función. La de docencia creo que ha sido la mejor. El trabajar con los niños era padrísimo y fue lo mejor. Estuve seis años en grupo. Tuve la oportunidad de disfrutar seis años o siete años en el grupo. Cuando fui la directora, bueno, era hermoso también poder ser la que ideaba, pero tenía que hacer que ellos me apoyaran, ¿no? Entonces, eso también para mí fue increíble. Lo disfruté mucho. Y la gestión que se me daba, eso también me marcó mucho porque me di cuenta que tocando puertas, que ir a buscar, pero a presidentes, a empresas y todo, cuando me entregaron un aula pequeñita y cuando yo terminé esa gestión, era una escuela que tenía cinco grupos, pero tenía alberca, pero tenía salón de usos múltiples, una barra hermosa, arenero, muchos juegos, y eso fue a través de gestión. Entonces, eso también lo he disfrutado. Lo mío era ir a tocar puertas, ir a pedir, ir a ver como padres de familia y vamos a organizarnos, organizar, organizar eso. Lo disfruté, como no tienen una idea. De supervisora escolar, ¿qué te puedo decir? También llevo nueve años de ser supervisora escolar y el poder incidir en la labor de los docentes, directivos, para mí me ha llenado mucho, ha sido muy importante, me ha marcado muchísimo, porque así como puedes ayudar a un niño de cuatro años a ser mejor persona, pues ya la gente que está formada, también podemos poder influenciar, podemos poder ayudar a que su trabajo sea mejor, pero solo haciendo las cosas bien, ser ejemplo, ¿verdad? Hay que tener mucha actitud, conocimiento, porque siempre hay que ir un paso adelante para que puedas tú organizar y puedas ser la primera en dar el primer paso. Entonces, lo he disfrutado todo, todo. Y no se diga ahorita como directora de educación para jóvenes y adultos. Yo de preescolar jamás me imaginé en la vida que iba yo a trabajar en adultos, ¿no? Nunca lo tenía yo programado, planeado. Trabajar en adultos era, o es, es difícil, porque tienes en un salón a la persona de 16 años, al niño de 15 y a la señora de 80, ¿no? En un grupo, con diferentes grados, ¿no? Está el chico de la primaria, pero estás atendiendo al de la secundaria y la señora de 80 que está aprendiendo a leer y escribir. Entonces, cuando me dieron el nombramiento, sí me espanté, me espanté. Pero, insisto, es prepararse, actualizarme, me estuve estudiando todos los procesos porque son muchos procesos en todas las instituciones que trabajamos para poder enseñar a leer y escribir y certificar alumnos de primaria y secundaria. Y bueno, pues yo creo que eso ha sido la clave, ¿no? Estar preparándote en lo que estás trabajando, conocer lo que estás haciendo, pisar bien el piso firme para poder ir avanzando. Entonces, también lo he disfrutado mucho, el estar en todo el Estado de México y te puedo decir que conozco las 47 zonas escolares que pertenecen a la dirección de adultos. He conocido a todos los compañeros, me he metido en todas las escuelas, no todas porque son 1057, pero sí en las reuniones de supervisión donde están concentrados todos los maestros, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a capacitar, asesorar, a visitar y sobre todo acompañar a los docentes. Estamos hablando, maestra, de la parte positiva, pero ¿qué es lo que no ha disfrutado tanto? ¿O lo que de plano no le ha gustado a lo largo de su trayectoria? Ah, qué caray, qué pregunta. ¿Qué no he disfrutado? Todo he disfrutado. Todo. No hay cosas malas. Cuando yo estaba solicitando ser supervisora, me daban comisiones por todo el Estado, era como el comodino. A ver, ahora hay un lugar en Valle de Bravo, vámonos a Valle de Bravo. Y en la casa me decían, bueno, qué necesidad, ya quédate en tu plaza de auxiliar de supervisión, siéntate. No, yo quiero ser supervisora, pero eso implica viajar dos horas. Y nada me... O sea, sí, te diré que salir a las seis de la mañana a Zultepec. Yo vivo en Almoloya del Río, me venía a Toluca, iba a Zultepec, estaba todo el santo día tarde y regresaba por Ixtapan de la Sal, porque ahí estaba la subdirección regional. Eso fue lo más pesado que creo recordar, ese viaje de tres horas y media. Y que a las seis y media de la tarde tenías que regresar siete de la noche, cansada, con sueño, manejando. Creo que eso es lo que no... Los trayectos. Los trayectos y de regreso, porque de ida pues vas muy fresca, muy despierta, pero ya el regreso era muy pesado. Creo, y es lo que venía platicando con mi compañero, creo que es lo único que no he disfrutado. Los trayectos ya largos, de tres horas y más, porque estuve en Zultepec, estuve en Valle, estuve en Atlacomulco, estuve en Jiquipilco, estuve en Tlanepantla, estuve en Naucalpan, cubriendo interinatos de supervisora. No, prácticamente todos. Y en todos los niveles. Claro. En todos los niveles. Ixtapan de la Sal, Cuatepegarinas, Tenancingo. Entonces, eso me ha ayudado mucho también, me ha abierto muchas puertas y conocimiento, ¿no? De estar en todas las regiones, en todos los niveles, trabajando y conociendo gente linda. Hace un momento nos platicaba usted sobre la entrega, sobre la disciplina y el liderazgo como llaves para el crecimiento y el desarrollo profesional. ¿Qué más pudiera decirle usted a los docentes del Estado o a aquellos que están recién egresados de las normales sobre el reto al que se enfrentan como educadores? Primero que nada, felicidades, porque es una carrera divina, es hermosa, lo vuelvo a repetir, no es para todos. Los maestros son seres extraordinarios, somos seres extraordinarios que trabajamos con personas, con algo muy delicado. Incidimos en sus vidas, en sus proyectos, ¿no? Proyectos de vida, así sea de preescolar hasta los adultos que trabajan, con los que trabajo hoy, que podemos ayudarles a seguir sus sueños, a seguir siendo, tener esos ideales y trabajamos con sus proyectos de vida. Primero que nada, la verdad es que hay gran carrera, que no es fácil porque yo creo que primero hay que empezar por nosotros, ¿no? Tenemos que ser buenas personas, tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la vanguardia para poder ser maestros. Es una gran responsabilidad y que no es para cualquiera. La segunda, yo creo que lo más importante es apasionarse, que te guste lo que estás haciendo. Este trabajo implica tener los sentidos, los cinco sentidos metidos en lo que estás haciendo, mucha inteligencia emocional, porque para trabajar con personas debes de estar conociéndola, ayudando, comprendiendo, escuchando, observando para que puedas impulsar a estas pequeñas o grandes personas que están en nuestras manos, ¿no? Son almas, almas en las que incidimos para que sean felices, y yo creo que eso es lo importante. Y también, yo creo que ser feliz en lo que estás haciendo, aparte de ser apasionado en tus proyectos cuando estás en un grupo, o en tus proyectos cuando estás dirigiendo, o en tus proyectos cuando estás trabajando para una dirección o para una supervisión, hay que entregar el alma. Hay que ser muy empáticos entonces, maestra, para ser docente. Sí se necesita, yo creo que mucha inteligencia emocional, aparte de la inteligencia intelectual. Yo me voy más por lo que tenemos como personas, ¿no? Y de verdad es que eso envuelve, eso atrae, es una sinergia que automáticamente se da, ya estés en grupo, ya estés dirigiendo, se da, se da siempre y cuando también pongas, pues, todo el corazón en lo que haces. Maestra, pues muchísimas gracias por esta charla, en verdad que ha sido muy enriquecedora, tristemente, pues, el tiempo no nos permite seguir platicando, pero esperemos que pronto podamos retomar este y otros temas. Es notorio que es para usted una pasión la docencia, y al menos yo me llevo eso, de la necesidad de imprimir pasión en todo lo que uno haga. Y, bueno, a todos y cada uno de ustedes agradecerles por su, pues, por vernos, por seguir este tipo de cápsulas y esperarlos nuevamente en un próximo episodio de Maestros Mexiquenses. Muchísimas gracias. Orgullosamente mexiquense. Orgullosamente mexiquense. Gracias.